Hola dudes, espero que estén recibiendo todo el amor del mundo Y si no, yo les mando todo mi amor Gracias por acompañarme hoy papus Porque llego a la hora papus De ver cuáles son mis 5 armaduras favoritas para hechicero Son las armaduras que más me han gustado Y pues van a ser armaduras de eventos De mundo abierto De todo, de todo lo que podamos encontrar Entonces, espero que les guste papus Si llegamos a los 400 likes Hacemos la del titán ¿Qué les parece? Ahora si vamos a darle En el lugar número 5 tenemos esta armadura tan hermosa Esta armadura es el set de escarcha Esta armadura nos salió en la Aurora en el año 1 Me gusta como se ve el material del que está hecha Me gusta el color negro como se le ve Los detalles que tiene en todos lados En el pecho por ejemplo Me encanta como se le ven los hombros Me gusta mucho como se ve la partecita de atrás de peluche Y aparte como la armadura cambia totalmente de color con los shaders Creo que puedes combinarla con el color que tú quieras Está bien bonita esta cosa papus De verdad me encanta esa madre Este shader que utilizamos se llama Basalto Tóxico Nos salió en el festival de las armas perdidas papus Para que lo chequen El color también se me hace muy genial Y que puede combinar con muchos colores Se ve muy elegante también Entonces en el número 5 tenemos el set escarcha En el lugar número 3 tenemos esta armadura que me encanta Desde la primera vez que la vi me dije Wow la quiero Este se llama set de Pacífico Perdido Y esta la encontraban en Titán Lo que me encanta de ella es que es un homenaje claro a los astronautas A los primeros astronautas Y se ve bien bonito Me encanta como se ve muy simple Me encanta como se ve muy limpio Pero que tiene detallitos en los lugares correctos Ya saben que me gustan los detallitos en los lugares correctos Esta armadura también cambia de color muy chido Le puedes poner el shader que tú quieras Y a mi me encanta como se ve blanca Pero es como una combinación extraña de un astronauta Y un... Como les diré Como un astronauta acuático Digámoslo así Y en blanco me encanta como se ve Pues porque se ve muy simple Se ve muy limpio El shader que estamos utilizando Es el de... El regalo de los 9 Para que lo chequen Se ve la gran mayoría blanco Y pues se ve muy elegante Y se ve muy bonito Entonces En el lugar número 4 Tenemos el set del Pacífico Perdido Esta armadura se me hace tan 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 genial Esta armadura se llama Brote Primaveral Y esta la podían obtener en la juerga En el año 1 Creo que fue en el año 1 O en el año 2 No me acuerdo Lo que me gusta mucho Es que se ve digamos algo normal No se ve ostentoso En cuanto a sus formas Porque el casco es algo muy sencillo El armadura del pecho Es algo muy sencillo también Los hombros Los brazos también se ven muy sencillos Pero a la vez Se ven muchísimo muy lujosos Por el tono dorado que tienen Y por el material del que se ven hechos ¿Verdad que sí? Los colores Yo digo que se ven padres Excepto que las líneas esas No cambian de color Se ven doradas con cualquier shader Que le pongas Entonces digamos que Se ve mucho mejor Cuando es algo que combina con dorado Pero pues cambia de color Chido ¿Verdad? Me gusta como se remarca la figura de mi chisera Y se ve muy bonito Pues eso me encanta Esta armadura Y aparte de que Pues los detalles dorados Se ven muy geniales En fin En el lugar número 3 Tenemos el brote primaveral Este shader que tengo Se llama Chromovex precursor Ajá Y me encanta como se ve En contraste El blanco con el negro Y me gusta mucho Como se ve elegante Y me gusta mucho Como se ve simple Sin llamar la atención Tan gacha Así que En el lugar número 3 Tenemos el brote Primaveral Imagínate que te encuentres A este sujeto Esperando ahí A la vuelta de tu casa De noche Que maldito miedo De verdad Estaba en conflicto Si poner esta armadura En primer lugar O en segundo lugar Porque me encanta Como se ve esta cosa Esta madre Es un homenaje A Satan maldita sea Me encanta la elegancia Con la que se ve Esta armadura papuz Ni siquiera parece armadura Y lo que me encanta Es que Pues los hechiceros Normalmente Tienen unas túnicas Bien mega extrañas Pero esta se ve Digamos que normal A mi me causa Cierta inquietud Porque se me hace Como un atuendo Que usaría Satanás De verdad que si No se si vieron Constantine La película de Keanu Reeves Bueno Ahí salía Satanás Bajaba del cielo Se supone que Tienen que salir De la keanu Bajaba del cielo Satanás Y estaba Vistiendo un traje Y yo por eso Lo asocio mucho A eso Lo que me encanta De esta cosa Es que se ve Muy elegante Pero a la vez Se ve muy amenazante Y muy No se No se que me causa Y me encanta Como se ve En blanco Y también Como se ve En negro Aquí Traté de poner Los shaders Que más negro Se vieran La verdad Yo mientras más oscuro Se viera mejor Me hubiera gustado más En algunas partes Pues no se veía Tan oscuro Como me hubiera gustado Pero Pues se ve muy bonito Se ve muy elegante Y se ve como que Pues si da miedo Esta madre ¿Verdad que sí? Ay esta madre Que bueno que me esperé Para hacer el video Hasta después De este evento Porque no mancha Tenía que tenerla Me encantó Esta armadura Se llama El set del contendiente Algo así Y la pueden encontrar En los eventos Que están ahorita De los juegos De los guardianes Obviamente no podía Comprar las tres armaduras Y tenía que decidirme Por una Y claro que me iba A decidir por esta La del cazador Está chidillo Pero esta es Muchísimo Muchísimo mejor Bueno a mí me encanta Muchísimo más Me gusta mucho Como combina Con los colores Porque se le puede Cambiar todos los colores Me encantan Las luces que tiene Se ve como Holográfico El traje Me encanta Como se le ve La figura A mi hechicera La espada Oh se ve Tan increíble El lazo Que también tiene Se ve súper genial El lazo De la mujer Maravilla La banda Se ve súper increíble Me encantó Me encantó Esta armadura Yo estaba pensando En poner la armadura Número 2 En el primer lugar Y tenía otra armadura Aparte Pero esto Se lo llevó Todo Así de fácil Acaba de salir Esta armadura Y ya se me hizo Mi armadura favorita Me encanta Lo único que se me Hace un poquito extraño Era el casco Pero con este casco Que le pusimos Se ve súper chido Los guantes También se los cambió Un poquito Porque pues Los otros Se me hacían muy X Y estos que son De el solsticio De los héroes Se me hace Que quedan bonitos Pero increíble Esa armadura Se me hace Tan increíble Me encantó Y bueno Están bien raras Las túnicas Y los cascos También se ven Como que rarillos Pero estas armaduras Créanme que Todas esas Me encantan tanto No tienen idea De lo mucho Que me gustaron Y bueno Espero que les haya gustado El video Tanto como a mí Me gustó hacerlo Fue un honor Que me hayan acompañado Hasta el final Y pues nada más Que decir Que Pues a ver Si llegamos a la meta Para hacerle los titanes Que espero que no Porque no tengo armadura De titanes No se queden No Si tengo una que otra Creo que es el que Más armaduras tiene Así que pues bueno A ver si llegamos a la meta Y Y Pues espero verlos muy pronto Papus Gracias por acompañarme Hasta el final Cuídense mucho Bye